Aplausos Yo te quiero amar, y tocar tu corazón, y rendirme a dos pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, y amarte con todo mi ser, y rendirte dolor, yo no entero y no. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas, mais si je t'aime, si je t'aime, je m'aiderai de toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501